El estilo sinaloense es lo más original que hay en México. Pues lo sigo, o sea, verdaderamente. Sí, mucha gente critica de que al Sinaloa se creen los más chilos y yo, pues... Son los más originales. Dios. O sea, realmente, cuando tú sales a... Es que hay mucho aquí en Sinaloa, o sea, tenemos... Basta que vayas al deporte, en música. Ve al aeropuerto de la Ciudad de México. Nada más párate en el aeropuerto de Sinaloa de México, párate en la sala de llegadas. Sí, sal, con eso. Párate en la sala de llegadas. Y aunque no diga el nombre de la ciudad que viene, tú sabes, viene de Culiacán, viene de Mochis, viene de Mazatlán. Te vas a dar cuenta que esos son sinaloenses. Porque se van a distinguir de todos los que van a llegar. Sí, sí, sí. Y es muy cómico, es muy... Yo he identificado a sinaloenses hasta en el aeropuerto de París. Ay. Y se... Van con su gorra y su chor de los venados. Sí, en cuanto lo escuchas hablar también. Y van gritando, no van hablando. Van gritando. El signature, cosa dice. Sí. La firma. Sí. Y ahí te das cuenta, sí, mira, ¿de dónde crees que viene? Sí, sí. Inmediatamente. Me tocó ir hacia México y estaba comiendo tacos de 5x25 ahí de perro reciclado. Ajá. Y estábamos hablando con un amigo y yo y estaban unas señoras a un lado y dije, oye, ¿dónde vienen ellos? No, a ver, ni les pregunto. Porque en ese tiempo pues también había pasado lo del chapo aquí y todo eso. Ah, el culicanazo. Sí, también está como que muy visto en Sinaloa también por el cartel, ¿no? Es otra cosa que... Mira, ese es otro tema también que desgraciadamente todos los sinaloenses vamos a llevar ese estigma por mucho tiempo. Claro. Mucho. Y ahorita está peor en otros lados, me atrevería a decir. Claro, en otras partes del mundo está mucho peor, pero ese estigmatismo que ya traen los sinaloenses va a ser muy difícil que se lo quiten. Y solamente se va a lograr a través de esto, del arte. A través del arte y de su originalidad que tienen, de lo bueno que tienen, porque también tienen mucho malo, obviamente, ¿no? Sí. Pero lo que se ha resaltado es lo malo. Y eso es lo que más se ve, desgraciadamente. Sí. Que parte de esto de que la música puede ser para usarse en un medio negativo, pues vemos el ejemplo de los narcocorridos. Todos los narcocorridos. O sea, ahí es como decir, el corrido es horrible. No. No, hay corridos muy bonitos. No, o sea, que exista narcocorrido no quiere decir que los corridos sean malos o que el género sea malo. No, que está utilizado de una manera vil y eso es, pues eso es de cada quien. Pero de que el corrido es hermoso y es toda una identificación en México. Sí, claro. Pues es contar una historia, al final de cuentas. Es un identificante cultural. Es un identificante cultural que en ninguna parte del mundo se hace como aquí. Así, así de sencillo. Que ahorita se le está dando un uso muy pervertido, pues sí. Eso es ética de cada quien. Y que se aprovecha de esta rebeldía que tiene uno como adolescente de hacer relajo. También podría ser como que ese, el peligro, ¿no? De rozar con agarrar estos temas de cura por un inicio y después realmente tenerlos en la cabeza. Porque al final reflejas todo lo que consumes, diría yo. Pues sí, fomentas todo lo malo, obviamente. Fomentas la violencia, fomentas la drogadicción, fomentas muchas cosas. Está implícito dentro de la violencia, ¿no? Pero te digo, es el uso. El uso que tú le quieras dar. Y también la educación que se dé. Y esto todo, para resumir en todas cuentas, es la educación que te den en tu casa. Porque ya muy demostradísimo quedó en esta pandemia, obviamente con los que tenían que tomar clases virtuales, con los niños de primaria, con los niños de preescolar. Pues ya se dieron cuenta que los grandes culpables son los padres. Que los maestros no somos papás. Las escuelas no son guarderías. Que realmente quien educa son los padres. Y que enseñar a los hijos, ahora les toca a las madres, les tocó a los padres. Y se dieron cuenta que pues no es algo... Sencillo. No es algo sencillo. Aguánteme. A ver, aguanten a su angelito. A ver, aguanten a ver qué tan fácil es enseñarle. A ver, ahora ustedes... Porque obviamente tú tenías que mandar tareas. Tenías que... Pero no para el niño. Eran tareas para que el padre las entendiera primero. Y después enseñar a los hijos. Y aquí no lo hizo. Y no estuvo dispuesto a hacerlo. Y la proporción es muy alta. Tristemente es altísima. Y es muy triste. Y eso nos demuestra que la educación en México está mal. Porque está mal desde el núcleo. Está mal desde la familia. Desde las bases. Desde los padres. Si tú no educas al niño, pues ¿cómo esperas que en la escuela vaya a aprender si tú no lo enseñas? Claro. Si en la escuela también le enseñan lo que quiere que el gobierno le enseñe. Enseñando a cuestionar. Yo creo que empecé a enseñar a cuestionar las cosas. Aceptar y aceptar que es una educación sesgada. Sí. Pero la educación principal. O sea, el centro es de la casa. Es de los padres. Y tú no puedes decir nada de que hay porque... Pues bueno. ¿Cuánta gente de los mejores colegios? ¿Cuánta gente de los mejores... Son unos verdaderos patanes. Sí. Unos verdaderos burros. Buenos para nada. Unos buenos para nada. O sea, eso no quiere decir que por... Volvemos a lo mismo de lo elitista. De que oye, siendo tal, no te asegura nada. Claro. O gente salida de las escuelas rurales, de la quinto infierno, pues eran ahorita los doctorados. Tengan ahorita los mejores títulos y sean unos profesionistas de primera. Sí. O sea, mi mamá viene a la Sierra de Chihuahua y ahorita ya está bien establecida aquí con mucho trabajo. O sea, pues te digo, o sea, hay quienes... Pero, y si tú te pones a escarbar, el centro de todo es la educación que tus abuelos dieron a tu madre. Sí. O sea, es que es marcarles una línea de respeto, una línea de trabajo, de disciplina... De ética de trabajo. De ética de trabajo que muchos no tienen y que se ha estado perdiendo cada vez más. Porque, obviamente, los que estamos en la educación nos damos cuenta. Y yo, más ahora, la pandemia, ¿qué fue lo que más destapó? Pues que la familia está mal. O sea, que la educación ahí está mal. Porque normalmente se satan... Es que la educación de las escuelas está mal, los programas están mal. Sí, puede ser. O sea, no defiendo esto. Pero la base, lo básico, lo realmente... El núcleo, pues son los padres. Sí. Y si de ahí tú no te preocupas, ¿por qué? Porque tengo que estar con el niño en la clase y tengo que preocuparme por hacer la tarea que me le dejan y que el niño la haga como se indica y que se cumplan sus objetivos. Pero si dejo al niño solo, ahí en la televisión, o lo dejo ahí en la computadora. O lo de la tablet. Ahí me causa mucho conflicto cuando veo a alguien para que se calme el niño. Dale la tablet. Y pues ahí estás... Él te está domesticando a ti. Entonces, a lo que voy. ¿Quién es el principal culpable? Pues los padres. Somos los padres. Claro. Somos los padres. ¿Sí? Y ya cuando llegan a la escuela, ya llegan con esa disciplina, llegan con esa... Es insoportable. Ya no es posible. Cuando tienes 25 demonios o tienes 30 y hay salones con 40, 50. Sí. Qué fregados. Y más si lo metes en una escuela donde pues ya le dan todo hecho, ¿no? En teoría. Pues te digo ya, ¿qué fregados haces? Como maestro, ¿qué posibilidad de manejo tienes ahí? Ninguna. Nada. Ah, pero ¿quién es el culpable? El maestro. La educación en México. Los programas. No estoy defendiéndolos. No, que también son parte de... Pero pues... Todo se mezcla, ¿no? Sí, sí, sí.